Nos atendió el ministro coordinador conjuntamente con el ministro Garay, nos transmitió el apoyo, no pudo participar el gobernador, nos transmitió su apoyo. Bueno, las gestiones que se hicieron desde el viernes pasado a través del ministro Garay con la visita al coordinador nacional del señor Calzada, que en los próximos días estarían destrabando algunas resoluciones y algunos fondos. Tenemos varios pendientes y bueno, confiaremos una vez más en que esto se cumpla. ¿Los tres pesos también están ahí? Los tres pesos también están, están pidiendo un requerimiento ahí que teníamos que contestar y a partir de ahí sacarlo al circuito, eso todavía no salió al circuito de firmas. Bueno, el compromiso es también de destrabar, no son tres pesos, sino son cuatro pesos. Lo más urgente es obra social, ¿no? Lo más urgente es obra social y otros planes más. Nosotros también tenemos planes de techos que tenemos que cumplir, que hay una resolución de diciembre, hicimos pedido fondo en enero, la plata no llegó todavía, nos prometieron para esta semana. Esperemos eso se cumpla, pero como decías vos, lo más urgente, lo más urgente es obra social.